Archivo, colocar Una imagen Como la de acá Así vamos a ¿Cómo se hace? Yo lo he hecho Así Control T Y lo vas a hacer así Me pones un fondo Colocan la imagen y lo colocas aquí Y lo ordenas acá Y normalmente está ahí Lo vas a arrastrar hacia abajo Y ahí vamos a anotar esto del blanco Del borrador Entonces lo que vamos a hacer es limpiarlo Con borrador normal Y vamos a limpiarlo así En este caso si tiene que ser El borrador 50 de dureza 30, 40 de dureza nada más No muy grande Para poder borrar Todo esto así Vamos borrando esta partecita Siempre va a volar un poco de cabello El cabello siempre es así Así tienes que limpiarlo Con borrador Más o menos 30 de dureza Ahí está Y le vamos a dar un resplandor Resplandor Fx Resplandor Exterior Aquí vamos a darle Este tamaño Más o menos Y listo Así va a terminar El ejercicio Y ahí les voy enviando Ahorita les envío Sus imágenes también A veces sucede esto En las imágenes Les voy a enviar Este comprimido También mejor Si al momento De descargar Las imágenes De whatsapp Les sale ese error Les voy a enviar Un archivo comprimido Para que lo puedan Descargar también Bien Vamos a hacer Un segundo ejemplo Donde vamos a utilizar Algunas herramientas Más también Ahí ¿Verdad? Donde vamos a utilizar Unas herramientas Está muy colorado Vamos a bajarle Un poco Ahí nomás Ahí mejor Mis jóvenes Vamos a hacer Esta Donde también Voy a funcionar A ver Voy a ir cerrando Algunas imágenes Que ya no necesito Bien Vamos a trabajar Esta de aquí Esta práctica Miren Crear un pincel Crear un pincel Eso es lo que Te voy a enseñar Rápidamente Es facilito Voy a abrir Una imagen Cualquiera A ver Vamos a ver Voy a descargar Un edificio No sé Si hemos hecho Este tema Pero igual Voy a recordarlo Edificios Así Voy a descargar A ver Uno facilito De seleccionar Esto de aquí Voy a guardar Imagen Y lo guardo Y lo voy a abrir Ahí tengo Esta imagen Jóvenes Esta es una imagen Lo voy a seleccionar De la forma Que tú veas Conveniente Voy a usar la varita mágica Guau No voy a poder usar La varita mágica Voy a tener que usar Lazo poligonal Lo voy a hacer rápido Solamente para el ejemplo Para ganar tiempo Así algo rápido Lo voy a hacer Lo estoy haciendo rapidísimo Para ganar tiempo Y explicarte Cómo se hace un pincel Que es bien sencillo Así Vamos a seleccionar Rápidamente Ya está Ya seleccioné Jóvenes Ya seleccioné Esta parte Este Toda selección Toda imagen Que tú puedas Seleccionar Una fotografía Lo que tú quieras Puedes convertirlo A pincel De esta manera Mira Primero se selecciona Y luego te vas A edición Definir valor De pincel Tú cualquier imagen Que tú selecciones Puede ser una fotografía Tuya Quieres convertirlo A pincel Para que no Esté ahí como pincel Lo seleccionas Definir valor De pincel Y le colocas Un nombre Edificios Por ejemplo Se va a llamar Mi pincel Proceso está grabando Sí, sí Y ya está Jóvenes Ya está Esto lo puedo cerrar Y el pincel Edificios Ya lo tengo Por ejemplo Voy a crear Un lienzo De 700 Por 400 Una mesa De trabajo Voy a crear Una capa ¿Ya? Y voy a hacer Este fondo Negro Vamos a pintarlo Acá con Con bote De pintura Este Color negro Ya está Y aquí Voy a pincel Voy a buscar Mi pincel Que acabo de crear Mira acá está Edificios Acá tengo otro El árbol de navidad También Un montón de pinceles Uno puede crear ¿No? Por ejemplo Acá tengo edificios El que acabo de hacer Escoges el tamaño El color Tienes el tamaño Y por defecto Lo puedo bajar Mira Y color Blanco Voy a hacer Leclí acá Mira Este es un pincel Jóvenes Ya Es un pincel Vamos a volver Acá una capita Mejor Le voy al pincel Y acá está Mi pincel Color blanco Bajamos tamañito Y lo pintamos Por acá Y ese es un pincel ¿Ya? Es un pincel Mira No es una imagen Es un pincel Entonces tú puedes convertir Cualquier imagen En pincel Cualquier imagen Puedes convertirlo A pincel ¿Ya? Cualquier imagen Lo que quieras Lo que tú quieras Por ejemplo A ver Voy a buscar por acá Una imagen Rápido De De Trabajar A ver Acá hay una imagen Rápido Ahí está Ahí tengo esta imagen Voy a seleccionarlo rápidamente Con Con varita mágica Y lo voy a invertir Selección invertir Eso de varita mágica También hemos practicado Ya joven ¿No? Varita mágica Selecciona la parte blanca O la parte que tiene Un solo color Y luego tienes que invertir Y ahora sí Ya tengo seleccionado Lo que quiero Esto lo defino Edición Valor de pincel Definir valor de pincel Guitarra Entonces a partir de ahí Mira El pincel Existe un pincel De forma de guitarra Mira Entonces voy a A aplicarle acá Mira Vamos a bajar el tamaño Mira Puedes cambiarle de color Mira Ahí está Este es un pincel Joven Puedes cambiarle de tamaño Clic 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 Ya está Entonces Cualquier imagen Que tú Selecciones Lo puedes convertir A pincel ¿Dónde se hace? Edición Definir valor De pincel Ahí lo guardas Primero se selecciona Luego lo Vas a guardar Entonces vamos a hacer Un Un diseñito Basado en Pincel Y también En En Lo que es fusión ¿Dónde? A ver Empezamos Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto también Voy a crear un lienzo Más o menos De De Mil Por Mil 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 Por Mil ¿Ya? Píxeles Mil Por Mil Píxeles Crear Ya está Vamos a darle Un fondo Voy a crear una capa Y le doy fondo negro Ya está Luego voy a abrir Esta imagen Una imagen Que tengo por acá Voy a enviar También estas imágenes Esta imagen Lo voy a abrir Vamos a ver Qué tamaño Tiene esta imagen A ver Tamaño de imagen Es de Mil 1752 Por 800 También Mil Por Mil Ya Voy a Seleccionarlo Así Dejando Una 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 Partecita Un espacio Así ¿Ya? Dejando un espacio Así Como lo estoy haciendo Así ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Hasta? ya está así, lo seleccionas y de esa manera lo vas a convertir a pincel edición, definir valor de pincel, voy a colocar el modelo así se va a llamar el pincel y acá en nuestro lienzo lo vamos a pintar de color blanco ahí así de color blanco y vamos a darle unos efectos acá me he confundido, hay que crear otra capa otra capa, ahora sí pincel y blanco ahí está y aquí sí vamos a darle unas este unos estilos de capa los voy a hacer y los voy a capturar para que seguí en el que los mando al unos estilos de capa como por ejemplo el resplandor exterior un resplandor exterior vamos a ver aquí fx fx resplandor exterior el color que le vamos a dar es este de aquí y lo tengo ya es un rojo fx fx 0000 0000 la fusión porque acá también se puede fusionar luz fuerte y la misma fusión es que encontramos acá para que el color se fusione opacidad 100 y acá le vamos a tamaño 3 tamaño 3 opacidad 100 así 100 de opacidad estamos viendo como va quedando extender 0 100 y el listo así como está ¿verdad? 100 0 fuerte 0 3 y lo dejamos el resto ok listo va cambiando un poco de color también le vamos a dar un resplandor interior entonces vamos a fx esto es bozudita que me molesta fx resplandor interior y le vamos a dar este color de acá que también lo tengo acá ya este de aquí fx fx 6 0 0 o usted le busca un colorcito así o anoten ahí mira ahorita voy a volver a ver los con los dos colores voy a repetir lo que le he aplicado ok y le damos luz fuerte así luz fuerte en lo que es opacidad 100 a ver y luego tamaño 1 yo no veo el color que debe quedar eso también es relativo si le cambio a luz fuerte y ahí se va a ver ahora si recién se está viendo el cambio luz fuerte ya está y esto de la opacidad también es relativo puedes bajarle un poquito tú mismo ahí bueno le voy a dejar en 100 miren bien ok ahorita voy a abrir los efectos que he aplicado son resplandor exterior el color rojo ya ese no tiene es código fácil de reconocer y te voy a enviar la captura de las propiedades que se le aplicaba luz fuerte captura y te lo envío al grupo vean ahí ya está eso chequea ahí y la otra el otro efecto resplandor interior capturamos miren es luz fuerte el color si te lo voy a dar es este ff9600 buscas un color más o menos parecido ya este es el código ff9600 y ahí te capturo para que tú te guíes cómo le vas a aplicar acá ahí están los dos los dos efectos los estilos de capa que le he aplicado ahí te los he enviado es resplandor interior y resplandor exterior y ahí va a quedar de esta manera ahora con herramienta dedo mira la herramienta dedo otra herramienta de retorno fotográfico la herramienta dedo te permite estirar la pintura darle deformar la pintura como si estuvieras jalándolo con el dedo entonces vas a hacer de esta manera voy a aumentar el tamaño y vas a hacer así ve así y eso hace la herramienta dedo mira así 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 vas haciéndolo jalándolo a tu criterio personal vas jalando así tú le vas dando la forma el como si fuera fuego como si fuera fuego vamos a hacer una mujer de fuego ya te envié el primer video también para que te guíes el primer video ya está en tu tu grupo así vamos a jalar así le damos así eso es lo que hace la herramienta dedo la herramienta dedo lo que hace es estirar la pintura joven estirar la pintura así así no es efecto ya tú al saber qué cosa hace tú lo puedes utilizar en lo que tú veas conveniente no necesariamente a lo que estoy haciendo ahorita ¿no? para muchas cosas sirve esta técnica de herramienta dedo así como el tampón de clonar ya lo vamos a aprender a ver más ahí está miren la herramienta dedo miren que ya este acá lo que acabo de hacer es una una un pincel un pincel y le he aplicado estilos de capa que es el resplandor interior y exterior explicado como se hace un pincel se selecciona y en el menú edición está la opción definir valor de pincel esto tú ya lo vas a ir mejorando ¿no? ¿sí? ahí está por acá ya está así vamos a dar de esa forma así ya para mejorar este diseño vamos a colocarle algunas texturas o imágenes de fuego y eso lo puedes conseguir en internet también pero igual te los voy a enviar vamos a archivo colocar voy a probar con enlazados nunca he insertado con enlazados de repente enlazados es mejor que incrustados acá ahí está jóvenes le coloco estas imágenes de fuego allá mira vamos a ver igual el borrador no funciona igual este es lo mismo solo que está incrustado acá vamos a fusionar vamos a aplicarle lo que es trama trama vamos a trabajar con la fusión trama y ya mira cómo se va viendo y vamos a clic derecho rasterizar capa para poder borrar así ahí está miren 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 otra vez archivo incrustado ahí está ahí y lo fusionamos trama lo clic derecho para rasterizarlo para poderlo borrar ya ya lo borras nuevamente por acá por el cuerpo solamente alrededor o lo dejas un poquito por ahí y así jóvenes podemos colocarle una gran variedad de imágenes voy a colocar uno más a ver puede ser este de aquí pero lo voy a girar hacia abajo ahí enter y derecho rasterizar y borrador ah falta fusionar trama trama la fusión es importante ven cómo lo hace natural así y listos jóvenes voy a escribir un texto y lo vamos a a este a ver exhibir el siguiente texto a ver vamos a aumentar el tamaño del texto lo puedes aumentar también como así control T y así también lo podemos aumentar de tamaño vamos a darle un trazo color rojo tamaño este sí le voy a dar cinco y un resplandor exterior también rojo así grande y le voy a bajar un poco el relleno ahí está listo jóvenes ustedes lo pueden mejorar ustedes pueden ya a su criterio siempre les digo cada uno debe mantener tener su su creatividad y demostrar he visto muy bonitos diseños de varios de ustedes que hacen y me envían muy buenos hasta mejor que el que yo puedo hacer por la misma creatividad mi objetivo es que aprendan la herramienta tu creatividad tú mismo ya lo desarrollas tú mismo eres yo te enseño las herramientas y tú tu propia creatividad bien jóvenes preguntas hasta ahí con este ejercicio voy a finalizar para darte tiempito unos 15 minutitos para que puedas avanzar tus prácticas este ejemplo tiene más pasos el que te voy a enviar ahorita también tiene muchos pasos el de el del doctor creo que es ya este también el de acá no le he cerrado de aquí te envío las imágenes preguntas sobre esta práctica preguntas sobre esta práctica jóvenes quisieran preguntar algo no puedo hacerlo nada no puedo hacer nada listo entonces le estoy enviando los archivos vayan avanzando tienen ahí unos 15 minutitos para que puedan hacer sus prácticas estas prácticas que están acá también es función miren aquí en esta práctica que he utilizado he utilizado crear un pincel ya se selecciona así vas a abrir esta imagen lo vas a seleccionar dejando un un espacio con un lazo poligonal y lo la edición lo defines como pincel luego vas a crear un lienzo de color negro de mil por mil y le das color negro puedes darle ahí en el mismo fondo puedes crear una capa y le das el color ahí luego agarras el creas otra capa esta es la capa del pincel creas otra capa y luego te vas al pincel buscas tu pincel que acabas de definirlo y le vas a color blanco y le vas a hacer clic y listo va a salir así ahí ya le aplicas dos los estilos de capa un resplandor exterior y un interior ya te mandé las capturas para que veas las propiedades puedes variar algo ahí puedes aumentarle un poco de tamaño bajarle la opacidad ya tú vas viendo como queda ahí están las dos imágenes para que lo hagan luego ya hemos colocado las imágenes de fuego encima y le hemos fusionado ¿qué fusión he utilizado? trama trama es la fusión que he utilizado en este ejercicio y luego ya el texto tú lo puedes mejorar también pueden buscar un texto una fuente diferente inclusive le podemos dar un a ver vamos a ver ahorita no sé poco les cambió unas fuentes también de y puedes darle un efecto de de distorsión acá está ya mira al texto este texto le activas la herramienta T y acá está esta herramienta que se llama crear texto deformado en el menú texto también debería estar pero a veces en esta versión me parece que lo han quitado acá está deformar texto sin necesidad de de activar la herramienta T pues simplemente seleccionando la capa del texto ¿no? esta capa te vas a texto deformar texto y acá puedes darle una deformación por ejemplo voy a darle bandera o sea que se ve así y acá le voy a dar por ejemplo un poco más de esta manera y aquí lo voy a inclinar puedes inclinarlo así ok puedes trabajar eso si deseas ¿no? acá texto deformar texto ¿no? y ahí hay varias formas de deformación puedes utilizar el que tú desees y acá puedes manejar los valores y ok listos jovencitos por favor me envían este ejercicio voy a enviarle la captura a practicar y el día miércoles nos ponemos de acuerdo qué día vamos a puede ser un viernes ya como que les debo también unas horas ¿no? claro pues ¿no? de la semana pasada puede ser un viernes o un domingo jóvenes ¿ya? el día miércoles nos ponemos de acuerdo a ver qué día podemos recuperar viernes o domingo ya me avisan ustedes listo ya les estoy enviando las imágenes si no hay preguntas estoy finalizando esta clase preguntas ¿alguien? ya para terminar profesor ya se tiene que cancelar ¿verdad? sí también ya estamos entrando al Photoshop 2 ya pues ya estamos ahí por eso ya tienen que cancelar su próximo mes muy bien gracias ya profesor una pregunta del seminario ya estaré certificado todavía del último que han hecho recién todavía el viernes están el viernes están colocando su aviso para que puedan recoger viernes viernes más seguro ya ya voy a enviarlos este comprimidos a alguien más no puede abrir las imágenes alguien que ha no ha podido descargar las imágenes voy a enviarles comprimidos para para algunos ¿ya? pero también al grupo de WhatsApp para que ustedes lo descarguen y lo descomprime bien jóvenes ya por interno me avisan si tienen algún inconveniente nos estamos viendo buenas noches con todos gracias 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 Gracias.